Así hemos avanzado en los servicios de postensado de losas para 20 puentes y dos viaductos en la autopista Mitla Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Nuestros especialistas realizan cada tarea con excelencia, prestando especial atención a los detalles y garantizando una calidad excepcional en cada etapa de estos grandes proyectos. La construcción de esta autopista mejorará la comunicación entre la región y los estados cercanos, como Chiapas, Veracruz y la zona Mije.